Flores Bonitas flores, diría el florero Llevo yo campanilla y violeta Y en maceta muy fina tengo linda mojeta También tengo clave doble y clave llena Llevo mamá de los cielos a mi vida Yo tengo para la rubia blanca su cena Tengo los lindos pensamientos para morena Llevo Nardo y Dalia También tengo bonito jardines Que me lo he Echan del cielo serafines En mi mano las flores tan bonitas Que despierta Amore la mojita Flores helmets Flores Y flores W Gracias por ver el video.